Es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palguita, es tu cara, es tu pelo, con tus besos me estremezco yo de amor. Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palguita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco yo de amor. Es tu palguita.